Música Es porque tienes una generación de los tubos de inspiración Y en el mundo si hay diversión es porque tienes una generación Recrementaste a su amor ser Cualquier curso es suficiente los X-Piles se divierten Música Cuando suelen para arriba, los espaites van para arriba. Cuando bajan para el fondo, los espaites van afando. Big Olympics, casa del avance. En el monte descontrolan con su marcha a cojona. En la city descontrolan con sus gritos a cojona. Y el club en el granjo de Burles. Montserrat, ay, ay. Montserrat. 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 Ay, ay. Montserrat. 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 Oira. Ent�ando.